Mi queridísima Nisha, ¿cómo estás hermosa? Muy bien. Oye, a ver, vente. Yo quiero que me acompañes por acá. Vamos a cruzar el set. Te quiero preguntar, oye, cuéntame de tu personaje. ¿Cómo estuvo? Pues mi personaje, la verdad es que es muy lindo. Es una personalidad muy amorosa. Ok. Lamentablemente, pierde a su novio. ¿Cómo que? Y sí, por ese duelo, ella tiene esta responsabilidad de animar a su hermano. Y a toda la gente a su alrededor que sufre este duelo con ella. ¡Qué fuerte! Oye, chica, ¿alguna vez has perdido algún ser querido? Sí. Sí. Hace dos años a mi mamá. No, y lo siento muchísimo. No tenía ni idea, de verdad. No, y justo este capítulo, como el tema es el duelo, siento que va mucho con mi personalidad. Sí. Mi personaje, porque, pues, cuando ya pasas una situación así, entiendes muchas cosas de la vida y de tu entorno. ¿Y cómo puedes ayudar a transformar esa tristeza en el amor y el apoyo intencional? Oye, ¿tienes hermanos? Una hermana. ¿Más chiquita? Sí. ¿Y tuviste que hacer más o menos lo mismo para cuidarla o así? ¿Cómo estuvo? Sí, al ser hermana mayor, a veces te sientes con esa responsabilidad de que tus hermanos se sientan protegidos. En este caso, yo como soy la hermana mayor y, pues, pasé un montón de cosas más duras que ella, ya sabía cómo manejar un poquito la situación. Estar más preparada. Sí, para que ella no sintiera lo mismo que yo en ese momento. A mí me hubiera gustado que alguien llegara y que me dijera, puede pasar esto, tienes que hacer esto. Sí, que te contuvieran. Claro. O sea, tú viste su contención. Y en este capítulo, yo soy justo eso con mi expuñado, que es el que pierde a tu hermano. Ay, chiquita, pues, uno, lo siento mucho. Gracias. Dos, gracias por compartirlo con nosotros, porque seguramente hay mucha gente allá afuera que se ha de sentir igual, ¿sabes? Y es bien difícil. Yo me enamoré, la verdad, de este capítulo, porque es algo que ya viviste. Y hacer algo que ya viviste. Y más acá, es increíble, porque puedes seguir creando tu, pues, nuevas ideas. Claro. Chica, te queremos mucho. Ay, te queremos mucho. De verdad, gracias por compartirlo. Familia, los queremos mucho. Bye. Adiós.